Vamos a hablar de todo ello con don Agustín Leal, que es portavoz de Jucil y persona que conoce como pocas qué es lo que pueda o no estar pasando. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Agustín. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿qué opináis en Jucil sobre este reportaje, sobre este vídeo? ¿Dais credibilidad a lo que ahí sale? ¿Qué opináis de lo que le está pasando a Marlaska? ¿Qué información tenéis sobre si hubo devoluciones en caliente o alguna de esas muertes se pudo haber producido en suelo español? Bueno, desde Jucil tenemos conocimiento de todos los hechos. Nuestros compañeros estaban allí el día 24 de junio cuando se pide esta tragedia. Profundamente el vídeo se ha equivocado. No sabemos si lo hacen por una mala praxis o por interés, no lo sabemos. Todos los fallecidos el día 24 de junio son del lado más poquí, la concedida absoluta, en el punto de todos. ¿Se ha habido devoluciones en caliente? Sí, las ha habido. Las ha habido acorde a la derecha, acorde a la legislación. Tenemos legislación en la ley de extranjería, en la ley de seguridad ciudadana, sentencias del Tribunal Constitucional que autorizan este tipo de legislaciones. Y si a alguien no le gusta la legislación española, hay legislación supranacional de la Unión Europea, de la Gran Sala del Tribunal Constitucional, que autoriza esas devoluciones en caliente a todo miembro extranjero de un país de la Unión que acceda al territorio de este país por algún punto que no sea autorizado y de manera no autorizada. Esto lo hemos visto, esto es a diario, se emplea en todos los países de la Unión Europea. Lo hemos visto en la crisis de Trepolor y Bielorrusia, que auxilió cómo se devolvían en caliente autorizados por la legislación, tanto polaca como de la Unión Europea. España tiene esas mismas leyes y tiene todo el derecho del mundo a aplicarla. Sí hubo devoluciones en caliente y debería volver. Bueno, pero lo que pasa es que a quien deja esto mal es a Marlaska, porque Marlaska en el Congreso comprometió su palabra que no había habido nunca devoluciones en caliente. Bueno, Marlaska efectivamente la ha sabido, dice que no, pero bueno, esos son problemas ya políticos de su gabinete o de la política de este ministerio. Nosotros también estamos acostumbrados a que nos propietan los efectivos humanos y materiales de los que el cuerpo es de la Guardia Civil y de la Guardia Civil en toda España y en esas ciudades autónomas también. y nos ha prometido y sigue llegar, acabará la legislatura. Entonces, sí hubo devoluciones en caliente y no ha visto muertos en el lado español de la República. Bueno, pues Agustín Leal, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a ver en qué termina todo este embrollo del famoso vídeo de la BBC. Un placer y que tengas buenas tardes. Gracias a vosotros.